Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carola, Oscar, el saludo para ustedes y para todos los amigos de Central CMD. Estamos exactamente en el hoyo 18 de la cancha de Lima Golf Club, acá en San Isidro, donde se viene realizando desde el día sábado hasta este sábado el campeonato abierto para todos Lima 2016. Y para contarnos un poquito de este campeonato, está el campeón defensor de este torneo, Sebastián Salem. Sebastián, bienvenido a Central. Cuéntame un poquito de qué cuenta este torneo de abierto de golf. Bueno, este es el abierto de golf para todos. Es un programa que tiene la federación con chicos buenos de bajos recursos que viven en San Bartolo y tienen la posibilidad de practicar en la cancha pública que está allá. Ahorita están en remodelación. La verdad que todos los golfistas ahorita en Perú estamos ansiosos de que puedan abrir esa cancha ya pronto para que el Perú tenga su primera cancha pública, ¿no? Así que vienen como creo que 400 jugadores. Es el torneo que más participantes tiene, creo yo. Son cerca, como dices tú, cerca de 400 golfistas en 17 categorías en disputa. Y de hecho tu categoría también es una de las más reñidas, ¿no? Estás ahí con Graf peleando los primeros lugares. Sí, el chino de hecho ha sido mi archirrival, pero chévere, ¿no? Competir y ahora justo está llegando mi hermano de Estados Unidos. También va a jugar. Él justo quedó segundo en el último torneo. Y sí, ¿no? Va a estar buena la competencia. Hay buenos jugadores. El nivel de golf está subiendo. Y así que gracias a la federación, ¿no? Que ha hecho esta gira de profesionales. Que espero que siga y que continúe y los premios sigan subiendo, ¿no? La verdad que estamos muy contentos con la federación y con todo el apoyo que le están brindando a los profesionales. Y también al golf peruano. No hacen un muy buen trabajo con difundir el golf. El programa de golf para todos es importante. La nueva cancha pública es importante. Entonces, el golf se va masificando y popularizando poco a poco. Además, como mencionabas hace un momento, es puntuable para el ranking nacional. Actualmente, Sebastián, ¿cómo vas en el ranking? No arranqué muy bien. Tengo unos proyectos ahí de golf que me he divirtuado un poco del tema del juego profesional. Pero me estoy reactivando nuevamente. Estoy entrenando más. Le había dedicado mucho tiempo de mis horas a otros proyectos. Pero ya estoy full. Voy a empezar a viajar nuevamente. Así que retomándolo. No he arrancado muy bien en el primero, que es segundo. Y en el segundo torneo, que creo que es sexto. Pero no es como uno empieza. Es como uno termina. Así que todavía faltan como cuatro tornados más. Eso es importante señalar. ¿Cómo? Tú vas a participar recién este viernes. Sí. Cuéntame un poquito cómo va a ser la competencia este viernes, que es la categoría que más se disputa. Bueno, el viernes resuelvo viernes. Hoy estamos martes, así que hoy me enfoco en mi práctica. Las competencias son un resultado de tus prácticas. Así que con que estés presente en tus prácticas, la competencia va a ir bien. Estoy seguro. Sebastián, muchísimas gracias. Oscar Carola, recordar también que Sebastián fue uno de los protagonistas de nuestra secuencia de clase maestra, junto con nuestro compañero Alfonso Zúñiga. ¿Qué tal se portó Alfonso en esa clase? No, che, Alfonso estuvo bien aplicado. Estaba con buena disponibilidad para aprender. La verdad que el chico tiene talento. Sebastián, muchísimas gracias. Ya lo oyeron, Oscar Carola. Alfonso tiene talento para el golf. De repente lo podemos ver nuevamente por acá, dándose una vuelta. Y nosotros nos vamos a quedar un poquito acá viendo cómo viene realizándose el campeonato, que en este momento se está disputando la categoría de damas, compañeros. Listo, Daniela. Gracias, Dani. Un saludo para Sebastián. Y es verdad lo de Alfonso, ¿no? En varios deportes han hecho lo mismo. Talento para el golf, talento para el fútbol, talento para el Inca Challenge, talento para todo. O sea, está bien lento, Alfonso. Sí, está un poquito lento. Bueno. Gracias.